En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy vamos a tomar un texto de la Beata Conchita del Cuentaconciencia, el número 25, el cual escribe el 2 de febrero de 1907, meses después de haber recibido la encarnación mística. Y escucha que Jesucristo le dice. El misterio que se celebra hoy concreta tu misión. La cual es ofrecer constantemente la víctima en tu corazón para que sea inmolada en favor del mundo. María me ofreció al Eterno Padre para ser crucificado. Y este era su mayor tormento, el aquilatamiento del amor inmolado a la voluntad divina. Tú también debes siempre ofrecerme al Eterno Padre para ser crucificado. Y desde luego, lo soy en tu corazón. Y continuó. Dios mío, yo, en cierto sentido, he venido a ser hijo de tu corazón. Y mira a cuánto llega mi amor por las obras. Todos tus hijos espirituales, por mi unión mística, con tu corazón adquirirán un nuevo parentesco espiritual. Es decir, un nuevo grado de unión conmigo. Hoy he querido regalarte con estas cosas que te he dicho. Tendrás, y muy crecido, ese martirio de verme crucificado en tu corazón. Ya has comenzado a experimentarlo. Es muy fino. Es muy doloroso. Es la misma esencia del dolor. Porque es la del amor. Y lo de descubrirte aquel secreto que tú ni te hubieras atrevido solo a pensarlo. Que soy, en cierto sentido, como hijo de tu corazón. Como si tu corazón, hija, fuera mi madre. Y quiero que sea, que sea, pero como fue el de María, con sus mismas virtudes y cualidades. Imítala, estúdiala y modela tu corazón con esta bella imagen. Señor, Señor, no puedo más. ¿Para qué me dices esas cosas? No te espantes. ¿Acaso no te ofrecí que irían aclarándose de mis favores que te esperaban gracias que no imaginabas? Y si es cierto que esto ya existía desde el momento de la encarnación mística, sus irradiaciones, sus efectos más o menos exteriorizados, y sobre todo las enseñanzas prácticas que de esto te resulten, serán nuevas para tu alma. En este texto, la Beata Conchita nos enseña efectivamente a ofrecer a Jesucristo. Jesucristo que se ofrece como víctima. Y como María, en su corazón de madre, también ofreció al Eterno Padre a Jesucristo para ser crucificado. Entrar en ese misterio de que María también acoge en la fe a su Hijo crucificado y lo ofrece por nuestra salvación. Vamos a pedirle a María ese gran corazón generoso que sea capaz de entregarse y donarse a los demás. Que Dios las bendiga a todas y que también ustedes ofrezcan a sus hijos espirituales como víctima de oblación junto con Jesucristo en el altar. Que Dios les bendiga a todos en este día en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.